Estoy aquí susurrando a tu oído mi amor, esperando que me guardes en tu corazón. Pues cuando te vi supe que serías para mí, vivir con solo rozar esta piel, te adueñaste de mí. Lo siento en mi ser, no lo puedo creer, pues tú eres la niña que siempre soñé. No lo dudes, hoy te pido, pues soy tú, hombre fiel, has tocado tan profundo que sin ti no sé qué hacer. Espérame, yo te esperaré, espérame, la promesa sigue en pie. Pues cuando te vi supe que serías para mí, vivir con solo rozar esta piel, te adueñaste. De mí todo mi ser, por favor, no te vayas, te lo pido. Esta noche hay que velar estrellas junto a tu oído, me lo dice el corazón. Y yo te pido un favor, que te quede junto a mí por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y yo te pido un favor, que te quede junto a tu oído, me lo dice el corazón.